Las entrevistas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Marco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Ya extrañaba yo venir los sábados. ¿De qué vienes? Disfrazado. ¿Cómo que disfrazado? Vengo luciendo la piel de mis gasolineros. No sé, porque era el momento. ¿Qué? Al verte. Ajá. ¿Qué? A ver producción. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé por qué me recordaste a nuestro superhéroe mexicano. Ah, bueno. ¿Al Chapulín colorado? Sí, hombre. No, yo los traigo bien, pues. Sí, digo, este... ¿Tu chipote chillón? Chillón a la que voy a tener. ¿Chillón? Sí, nomás no gano mañana. Ah, ok. Ando luciendo estas playeritas que nos hicieron llegar porque no vaya a ser que me la pidan el martes de regreso. Pero, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Es de los gasolineros, ¿no? Claro, próximo equipo ganador. Vamos a ganar, señores. Vamos a ganar. Se le van a hacer... Hay que invertir la tabla de posiciones. Ah, se va a poner pesado. No, no, no más digo. Se va a poner pesado. No más digo. El año pasado no me felicitaba, yo estaba allá. Estaba yo con un frillazo en la cima. Ajá. Hay que ser humildes. Ok. Hay que vivir de todo. Muy bien. Mañana, por cierto, los micrófonos de Vibra Radio van a viajar. Que anda viendo, señor, ahí. Bueno, distribuido. Mira, le digo. Marco Valdés, digo Chapulín colorado. No contaban con mi astucia. Mañana sí, así le voy a hacer. No contaban con mi astucia. Te faltan las antenitas de Vibra. Yo nomás le voy a decir una cosa. Donde la suerte y la diosa de las victorias me visiten, a varios equipos que andan gastando más del centenar, les vamos a provocar un dolorazo de cabeza. Donde ganemos acá tus seguros servidores, a media tabla, señor. ¿Por qué preguntan acá que si por qué a poco trabaja los sábados el aguilucho Marco Valdés? Ah, claro, ¿eh? ¿Cómo que a poco trabaja? Soy el alma de este noticiero los sábados. Vengo poco, pero es cuestión de rol, señor. Adelante. Distribuidora Villegas contra el equipo de San Miguel. Mañana a través de los micrófonos de Vibra Radio. Con la experiencia de Jesús Álvarez Palafox y la objetividad de mi gran amigo hermano, ¿qué digo hermano? Gurú laboral y alimenticio Juan Pablo Espinoza. Así que vamos con los detalles de la información, antes de irnos con la Clemente, nos vamos con el triatón de Mazatlán, el tradicional triatón. Y es que las fechas que anhelaba llegó y los nervios están nada más y nada menos a tope, pero también las ganas de demostrar que aunque con corta edad se logran grandes resultados, cuando la disciplina está en apoyo de los suyos, pero sobre todo el espíritu deportivo. Así fue como estos muchachitos el día de ayer, los tres niños y jóvenes talentosos de 3 a 13 años, lo dieron todo en el arranque del triatón Astrid Mazatlán 2024 de Grupo Red Petróil, un evento que en su totalidad convocó a más de 800 triatletas en esta ocasión. Los pequeños fueron quienes pusieron la cereza del pastel al inicio de la fiesta deportiva, que por segunda ocasión se celebró en el puerto teniendo como escenario el malecón y que el día de hoy continúa. Así pues, la avenida del mar, por supuesto, frente a lo que es el monumento al pescador, sirvió como la meta de salir y llegar para estos chiquitines que lo dieron todo el día de ayer. Para este sábado, por supuesto, queridos amigos, se arrancó a las 6 de la mañana con el evento, por supuesto, que se tenía ya programado. Y recuerden que estarán rifando al término de esta competencia una bicicleta con valor a 100 mil pesos. Y claro que Viva Radio tenía que estar presente como patrocinadores de estos grandes eventos. Hablando de grandes eventos, el día de ayer el Mazatlán FC le ganó al Querétaro a domicilio 2 por 0. El Querétaro que sigue en buena posición, pero el Mazatlán con esta victoria, pues simple y sencillamente, amigos nuestros, se le mueve más que una patita para buscar la liguilla del fútbol mexicano. Mientras que el Necaxa también ganó 2 por 0 y el Cruz Azul le ganó al Puebla 1 gol por 0. Pero el día de hoy hay que decirlo, buenos encuentros desde muy temprano ahora. Guadalajara estará enfrentando al Pachuca. Voy con el Pachuca, se enoje, ¿quién se enoje? Y amigos nuestros, porque me mira así, señor, pues es que yo le voy al Pachuca. El América estará en acción para enfrentar al Toluca en duelo de líderes. 29 puntitos, ¿cuál de los dos se quedará con el liderato? Pues miren a usted, hay que estar muy pendientes a las 6 de la tarde. No me busquen, no me llamen. Estaremos pendientes con estos bien vestidos, uniformados con nuestros uniformes de la América para apoyar al mejor equipo del fútbol mexicano. Y por si fuera poco, el día de hoy el clásico regiomontano Monterrey estará enfrentando los rayados a Tigres en punto de las 8 de la noche con 10 minutos. Buen duelo, sin lugar a dudas. A la mañana domingo, el Atlas se enfrenta al San Luis, Pumas a León y Juárez estará cerrando la pinza contra el equipo de Tijuana. Más información deportiva, pero ahora vámonos con el rey de los deportes y el rey del salvamento. Me refiero en tierras niponas al representativo de nuestro país, de México, de Sinaloa y del mundo, claro que sí. Roberto El Chufito Zuna sigue sumando salvamentos y está en la Liga Japonesa de Béisbol más que listo y preparado. Pues volvió a sellar la victoria de su equipo, los Fukuoka Zonbanhag, por marcador de 2-1 sobre Seibu. Cuidado, estaba muy interesante el encuentro. El sinaloense llegó a seis rescates en la temporada 2024, tras retirar la novena entrada en orden con un elevado y par de rolas en el rey de los deportes, el béisbol, que tuvo gran nivel, por supuesto, el día de ayer con la participación del Chufito. El mexicano ya se coloca a la cabeza del departamento de salvamentos en todo el béisbol nipón con las seis conseguidos hasta el momento, dejando atrás a Álvaro Abreu, quien suma solamente cuatro, bien, por el Chufito Zuna. En más información deportiva, la Liga Mexicana de Béisbol miró cómo entraron en actividad la totalidad de sus equipos en este encuentro de Open Day, por así decirlo, después del juego entre el equipo de Diablos Rojos y el campeón Puebla del día jueves. Pues ayer viernes entraron todos en actividad, hoy termina esta serie. Ayer Monclova perdió contra el equipo de Laredo. El equipo de los Diablos Rojos del México volvió a ganar cuatro carreras por dos ante Puebla. Tijuana perdió en Monterrey contra el equipo de los Sultanes. Oaxaca le ganó a Veracruz. Yucatán apaleó al equipo de León, mientras que Tigres ganó dos por uno al Querétaro. Campeche cinco por uno a Tabasco. Chihuahua perdió contra Laguna cinco por cuatro. Y el equipo de Durango, mis generales de Durango, bueno, ya no son generales, ya no son generales, son calientes de Durango. Qué bueno que no fui este año, qué bueno que no fui. Pero bueno, Aguascalientes le ganó seis por tres a Jalisco. Ayer había un fiestononón en Aguascalientes, estaba jugando el equipo precisamente de béisbol, estaba jugando Necaxa también, los Rieleros jugando béisbol, los Hidrorayos jugando fútbol, y después la Feria de San Marcos. Qué bonito, ¿eh? Y uno aquí, mire, bien fajado. Pero bueno, así el béisbol de la Liga Mexicana de verano. Se iba a Copa. Ayer los equipos sinaloenses, tres de ellos, victoria, ¿eh? Qué bonito. Fue una noche muy buena para los equipos sinaloenses, después de que el equipo de los Venados de Mazatlán le ganó 93 a 89 a los Halcones de Obregón. Por su parte, Guasave estaría perdiendo 101 a 106 contra los Caballeros de Culiacán. Y mis pioneros de toda vida ganaron 94 a 92 a Los Ángeles de Ciudad de México. Mira, me acuerdo del marcador y me da, me da cocha, casi, casi. Me daban ganas de apurar, de apurar precisamente el reloj. Afortunadamente ganamos y Pioneros sigue sumando. Así los resultados en otro de ellos, 95 a 90, el equipo de los Hockeys de Tijuana le ganó a los Rayos de Hermosillo, se han metido en un bache. Y, por supuesto, el equipo de los Osteoneros de Guaymas le ganó 104 a 90, ¿eh? A los bicampeones Astros de Jalisco. De más información, la capital sinaloense se vestirá de manteles largos para recibir la primer Copa Mundial de Pool en México con el World 9 Ball Open, que se disputará del 16 al 20 de abril con el objetivo de dar a conocer este deporte y descubrir nuevos talentos. Pues, aunque ya es muy popular en el país, muy pocas personas saben lo que puede, precisamente, llegar a ser y, sobre todo, practicar de manera profesional en torneos internacionales. Vamos a escuchar, si les parece, qué dice Jesús Humberto Gagiola, el presidente de la Unión Mexicana de Campeones de Villar. Bueno, pues, estamos súper emocionados y contentos y con una gran responsabilidad porque las autoridades mundiales dudaban mucho de nuestra capacidad, sobre todo en instalaciones. Afortunadamente, Culiacán cumple con todos los requerimientos. La sala es mejorable, las instalaciones y, afortunadamente, nos dieron el aval para poder organizar este torneo y estamos muy comprometidos con el proyecto. Sabemos que es mucha responsabilidad, pero con muchas ganas y amor por lo que estamos haciendo. Bueno, pues, acuérdense que van a asistir 10 campeones del mundo. Son originarios de 20 países como Siria, Alemania, España, Hungría, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos, Escocia y México. Se me fue el aire. Felicidades, qué gran evento, ¿eh? Omar, amigos del Auditorio, así los deportes en este sabadito rico. Listo para la canrera mañana. La canrera el día de mañana, al unísono en todo el estado de Sinaloa. Hay que apoyar, hay que divertirse. Es un evento ya que se está haciendo tradicional, muy bien aceptado y me da mucho gusto, fuera de cualquier cosa, no voy a pedir aumento, me da mucho gusto que la gente en la calle me... Oye, voy a estar en la canrera. Muy bien, le digo. ¿Cómo cree que me vaya yo? ¿Como superhéroe o no más como...? Usted dígame. ¿Te pareces a Pancho Pantera? ¿Cómo que a Pancho Pantera? ¿No recuerdas a Pancho Pantera? No, claro que sí. Yo nací con eso. Dice Enrique García Regalado. Ese era mi desayuno. Qué llevado, ¿no? No, no, está bien, está bien. No, digo, prefiero... Bueno, yo... Creciste con... Crecí con ese... Pancho. Pancho Pantera. Iba a decir la marca, pero me la cobro la Yose, me la cobro la Yose. Bueno, así. Y ahora ando queriendo comprar cafés de esos... Le estoy diciendo. Bueno, Marco Valdesco, los deportes... Canreras, señores. Canreras. 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 ¡Gracias!